seamos todos bienvenidos en el nombre del señor llegamos al final de nuestro recorrido un recorrido que es más una invitación una introducción que otra cosa a la vida y a la obra del doctor de la iglesia san juan de ávila un hombre que empeñó su vida en la causa de jesucristo un hombre que lo dio todo por la reforma de la iglesia un hombre que se anticipó y también colaboró en cuanto pudo por grandes concilios empezando por el concilio de trento con gran capacidad intelectual puso lo mejor de sus fuerzas al servicio de los más sencillos de los más pobres y también de los sacerdotes requerido por muchos para dar consejos de vida espiritual sintetizó podemos decir su doctrina en aquella obra la más famosa la principal de él que se llama audifilia vamos a intentar en esta última sesión dejar el sabor de su predicación sabemos que cultivó siempre la sencillez en el modo de expresarse y que por consiguiente su discurso escrito va muy en semejanza según entendemos de lo que era su palabra predicada algunas personas les les incomoda o les cansa oír castellano antiguo no es tan diferente del moderno el que utiliza san juan de ávila pero si hay algunas palabras que claramente pues son distintas y también hay usos giros que son diferentes vamos a tratar de dar el sabor de esa predicación tomando uno de los muchos temas que él trata en audifilia concretamente una de las bases como ya mencionábamos en alguna de estas charlas una de las bases esenciales de toda vida espiritual es el conocimiento de uno mismo entonces resulta interesante averiguar cómo plantea juan de ávila el conocimiento de nosotros mismos recordemos una vez más que cuando nosotros hablamos de de esta obra tiene la estructura de una carta no una carta que se dirige a una mujer consagrada llamada sancha carrillo una consagrada seglar y nos damos cuenta que esa estructura de carta no se pierde a pesar de ser tan tan extensa la obra no realmente no se pierde es un tono entonces de conversación es el tono de de un papá de un papá espiritual es el tono de un director espiritual es el tono de un predicador pero que se enardece se enardece cuando va a referirse al dios amado cuando va a referirse a jesucristo se llena de de eso de ardor de fuego y en ese amor y en ese ardor pues su palabra realmente raya con con el estilo de los profetas ese estilo vigoroso por eso la presentación que vamos a hacer ahora del conocimiento de sí mismo pues lo he llamado consejos ásperos sobre el conocimiento de sí mismo y la aspereza de estos consejos pues es propia del estilo de predicación de esa época pero por favor no nos traumaticemos no nos traumaticemos por lo que allí se diga en términos de que es un lenguaje duro un lenguaje incluso brusco con comparaciones fuertes por una parte indudablemente está en la cultura del lugar y del tiempo pero también y es lo que yo quisiera destacar es es el estilo de una persona que arde en fuego de amor arde en fuego de amor por cristo por otra parte no debemos olvidar que junto con esas expresiones más más fuertes más ásperas también está la recurrente memoria de la misericordia divina y de todo lo que ya nos ha amado y de todo lo que ya ha hecho por nosotros eso nunca lo pierde de vista san juan de ávila así que esta nuestra última charla es un acercamiento a uno de los pasajes en donde él habla más y digo habla porque aunque es escrito ya veremos que el tono es así como el de una predicación entonces pues yo voy a intentar tomar esas palabras y voy a intentar presentarlas un poco con ese vigor con ese con ese tono directo quizás alguna persona que escuche esta predicación quizás alguna de ustedes hermanas pueda sentir que es útil aquello de de la composición del lugar aquello de cerrar un poco los ojos y dejar que resuene la palabra casi diría yo transportémonos a algún lugar de de aquella de aquella región de españa vayámonos con la mente a una misión popular en baeza vayámonos con la mente a sevilla córdoba o a tantos pequeños poblados de andalucía donde resonó la voz de este sacerdote y tratemos de escucharlo y tratemos de de situarnos dentro de esa multitud hagamos la composición del lugar para recibir esa palabra y dejarnos también interpelar por ella no nos hará daño nos hará mucho bien entonces de lo que nos va a hablar en esta predicación es sobre el conocimiento de sí mismo y el propósito de ese conocimiento es ante todo el orientarnos hacia la auténtica humildad que es una humildad al mismo tiempo por nuestro ser por lo que somos como criaturas absolutamente dependientes de dios y por lo que somos como pecadores infinitamente necesitados de dios entonces distantes de él por nuestra condición de criaturas distantes de él por nuestras muchas ignorancias nos hemos alejado infinitamente más por nuestras culpas y ese es el suelo de la auténtica humildad que luego hace que luego sirve como de fondo para contemplar todo lo que él ha hecho por nosotros para mirar todo su amor para abismarnos de su ternura para entrar en en divina acción de gracias para derramar lágrimas de gozo después de haberlas derramado de arrepentimiento ese es el propósito de este tipo de predicación entonces le dice él a esta doncella la llama así varias veces a esta joven enamorada de dios sancha carrillo que ya estaba muerta cuando él hizo la redacción final de de audifilia le hace este tipo de recomendación tratando de tomar lo que ella ya tenía que era amor a dios y ponerlo en la base firme de la auténtica humildad de modo que ese fuego jamás se apague y ese camino jamás se detenga entonces por eso esta parte se llama consideración de nuestro ser podría yo intentar cambiar como digo el castellano y ponerlo en el 21 en el siglo 21 en el que estamos pero que no sepa mal el pronunciarlo como está en el siglo 16 consideración de nuestro ser el modo pues que terneis será este de vez en cuando pues comento cuando no es tan obvio comento pues cuál es el verbo aquí es el modo pues que tendréis diríamos nosotros no el modo pues que terneis será este considerad tres cosas por orden una el ser otra el bien ser otra el bienaventurado ser esta predicación tendrá entonces esas tres partes el ser el bien ser el bienaventurado ser pero más que hacerla yo pues es predicación de él cuanto a lo primero debéis de pensar que érales antes que dios os criase y hallaréis ser un abismo de nada y privación de todos los bienes estaos un buen rato sintiendo este no ser hasta que veáis y palpéis vuestra nada y después considerad como aquella poderosa y dulce mano de dios os sacó de aquel abismo profundo y os puso en el número de sus criaturas dándoos verdadero y real ser y miraos a vos no como hechura vuestra sino como una dádiva de dios que os hizo merced de vos a vos y por tan ajeno de vuestras fuerzas mirad vuestro ser como miráis el ajeno creyendo que tampoco pudiste criaros a vos como criar a otro y tampoco podíades salir de aquellas tinieblas de aquel no ser como los que se quedaron en ellas teniéndonos por igual de vuestra parte a las cosas que no son atribuyendo a dios la ventaja que les lleváis he mirado que después de criada no penséis que ya os tenéis en vos misma porque no menos necesidad tenéis de dios cada momento de vuestra vida para no perder el ser el ser que tenéis que la necesidad que tuviste para haciendo nada alcanzar el ser que tenéis entrad dentro de vos misma y considerad como sois una cosa que tiene ser y vive y preguntaos esta criatura está arrimada a sí o a otro susténtase en sí o amen este hermano ajena y responderos a el apóstol san pablo que no está lejos dios de nosotros más que en él vivimos y nos movemos y tenemos ser y considerad a dios que es ser que es y sin él hay nada y es fuerza de todo lo que algo puede de todo lo que es y sin él hay nada y que es vida de todo lo que vive y sin él hay nada y fuerza es de todo lo que algo puede y sin él hay flaquezas bien entero de todo lo bueno sin el cual no se puede ver el más pequeño bien de los bienes porque él es causa de todos y por eso dice la escritura todas las gentes son delante de dios como si no fuesen y en nada y en vanidad son reputadas delante de él y en otra parte está escrito el que piensa que es algo como sea nada él se engaña y el profeta david decía hablando con dios yo soy delante de ti como nada en las cuales partes no habéis de entender que las criaturas no tengan ser o vida o operaciones propias o distintas de las de su criador más porque lo que tienen no lo obvieron de sí ni lo pueden conservar de sí dícese no ser que quiere decir que tienen el ser de mano de dios y no de la suya sabed pues ahondar bien en el ser que tenéis y no paréis hasta hallar el fundamento postrero que como firmísimo e indeficiente y no fundador sobre otro más fundamento de todos os sustentará que no calláis en el pozo profundo de la nada de la cual primero os sacó conoced este arrimo que os tiene y esta mano que puesta encima de vos os hace estar en pie y confesad con david tu señor me hiciste y me pusiste tu mano sobre mí y pensad que estáis ya tan colgada de esta virtud de dios que si ella faltase en aquel momento vos faltaríades como se quita la lumbre que había en la cámara cuando sacan de ella la hacha que la alumbraba o como se quita la lumbre de sobre la tierra por la ausencia del sol adorad pues a este señor con reverencia profunda como a principio de vuestro ser y amarle por continuo bienhechor vuestro y por conservador de él y llamadle con corazón y con lengua virtud mía en que me sostengo esta es la primera parte de su sermón y lo propio de ese de esta meditación es examinar el ser el simple hecho de que somos para destacar me parece especialmente a aquello de miraos a vos no como a hechura vuestra sino como una dádiva de dios que os hizo merced de vos a vos que que cosa tan bella tan delicada y tan filosóficamente cierta y firme que miraos a vos mírate tú no como si tú te hubieras hecho que no te has hecho mírate como un regalo de dios una dádiva de dios y el primero que recibe ese regalo mejor dicho la primera que recibe ese regalo eres tú misma tú eres el primer regalo de dios para ti esa es la consideración metafísica ontológica filosófica si quieres pero que es también profunda y bellísima consideración realmente muy hermosa consideración sobre nuestro propio origen sobre nuestro propio ser yo me quedo con esa frase mírate no como si te hubieras hecho no como hachura tuya sino como un regalo de dios que te hizo merced de ti para ti misma tú eres el primer regalo que tú recibiste de dios entonces fíjate es un lenguaje fuerte que luego se pondrá incluso un poco más rudo pero es un lenguaje lleno de amor es un lenguaje que nos quiere hacer sensibles capaces de sentir el amor y luego como está esa afirmación de la impotencia nuestra no tampoco podía salir de aquellas tinieblas del no ser como los que se quedaron en ellas imaginar todas aquellas cosas que son solo imaginación porque no han llegado a la existencia y caer en la cuenta yo jamás 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 podía pasar del no ser al ser sino porque dios me lo regaló o también esa otra comparación que leímos en este trozo en esta primera parte del sermón esa otra consideración que él hace dice mira tu propio ser como miras a los ajenos y así como tú no podías crear a otra persona tampoco podías crearte a ti entonces si miras el ser de otra persona como ajeno y solamente hecho por Dios mira así también el tuyo y date en cuenta en todo date cuenta en todo que de verdad que de verdad tu vida ha sido un puro regalo regalo que no es solo el haberte hecho haberte hecho Dios sino el regalo de haberte conservado y seguirte conservando en el ser sigamos esto es tratar de degustar la predicación y la enseñanza de un doctor de la iglesia tratar de aplicarla a nosotros más fácil me parece si la persona que lee o escucha es mujer como esta buena mujer a la que se le dedicó el escrito porque el tono con frecuencia tiene esa característica nuestro bien ser si con cuidado habéis entendido en el conocimiento de vos para atribuir a Dios la gloria del ser que tenéis con mucho mayor debéis entender que el bien ser que tenéis no es de vos más graciosa dádiva de la mano del Señor porque si atribuís a él la gloria de vuestro ser confesando que no vos más sus manos os hicieron y apropiáis para vos la honra de vuestras buenas obras creyendo que a vos se debe la gloria de ellas mayor honra tomáis para vos que dais a Dios cuanto es mayor el bien ser que el ser entonces aquí apuntamos aquí llama él el bien ser el bien ser es el bien que brota de nuestro ser o sea las cosas que hacemos bien lo que está tratando de insinuar lo que nos está diciendo este predicador es que así como atribuimos a Dios nuestro ser atribuyamos a Dios el bien que hayamos podido lograr porque es una trampa el pretender que somos obra de Dios pero luego todo lo que nosotros hagamos es obra nuestra ese es mayor robo dice el santo por tanto conviene que con grandísima vigilancia entendáis a conocer a Dios por causa de vuestro bien vivir de arte que no se os quede asida en vuestras manos punta ni repunta de loca soberbia más así como conocéis que ningún ser por pequeño que sea podéis tener de vos si Dios nos le da así también conozcáis que no podéis tener de vos el menor de los bienes si el potentísimo y cumplido bien Dios no abre su mano para os lo dar entonces aquí entra de lleno la lucha contra la soberbia y ciertamente la soberbia está más ligada a las cosas buenas que hacemos que al simple hecho de existir entonces aquí está la guerra contra la soberbia y qué gran remedio es atribuir a Dios como es de justicia qué buen remedio es atribuir a Dios el bien que hayamos podido hacer si hemos tenido una idea brillante regalo es de mi Dios si tenemos salud y con ella podemos servir en algo a nuestro prójimo regalo es de Dios si tenemos dones o carismas si la gente nos escucha nos pone cuidado si algún proyecto nuestro tiene éxito regalo tuyo mi señor y tuyo es y es para tu gloria ese continuo atribuir a Dios todo nuestro bien ser como lo llama el santo es remedio bastante eficaz remedio firme contra la soberbia pensar que así como lo que es nada no tiene ser natural entre las criaturas así el pecador por mucho estado y bienes que tenga faltándole la gracia es contado por nada delante de los ojos de Dios aquí aparece otro tema muy importante y es que el verdadero bien es el que proviene de la gracia ese es el verdadero bien ya me está sonando en los oídos aquello que dijo Cristo ya está aquí en los oídos lo que dijo Cristo y que fue lo que dijo pues dijo sin mí nada podéis hacer se refería claramente al orden de la gracia dice el pecador por mucho estado y bienes que tenga faltándole la gracia es contado por nada lo cual dice San Pablo de esta manera si tuviera profecía y conociese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe tanto que pase los montes de una parte a otra y no tuviera caridad nada soy lo cual es tanta verdad que aún el pecador es menos que nada porque peor es mal ser que el no ser ningún lugar hay tan bajo ni tan apartado ni tan despreciado en los ojos de Dios entre todo lo que es y no es como el que vive en ofensa de Dios estando desheredado del cielo y sentenciado al infierno entonces pues aquí está esa esa brusquedad esa resiedumbre en el lenguaje para que se vea claro que es lo que se está diciendo que si estamos con Dios rumbo del cielo y si nos estamos apartando de él pues qué diremos rumbo lejos de Dios y eso qué nombre tiene el infierno pues ya está había que decirlo y se dijo que que no es popular predicar hoy así pues sí no es popular pero no le vamos a quitar a él el derecho de que predique como lo hizo y con el bien que trajo además repito es bueno es bueno recibir ciertamente es bueno recibir esta clase de interpelación entre otras cosas para no absolutizar nuestro tiempo así como no hay que absolutizar la predicación del siglo 12 con San Bernardo o del siglo 14 con Santa Catalina o del 16 con Juan de la Cruz porque habría que absolutizar la predicación y el estilo del siglo 21 no somos todos hermanos no tenemos algo que aprender de estos otros y para que tengáis alguna cosa que os despierte algo en el conocimiento de este miserable estado pensad cuando alguna cosa muy contrarrazón y desordenada viéredes que muy más fea y abominable cosa es estar en desgracia y enemistad de nuestro señor es un poco el estilo el estilo que toma un Luis María Griñón de Montfort para pues para llegar realmente a aborrecer el pecado y aborrecer lo que el pecado hace en nosotros oís decir de algún hurto o traición o maldad de alguna mujer a su marido hace o desacato que algún hijo hace contra su padre o algunas cosas de esta manera que a cualquier por ignorante que sea parecen muy feas por ser contra toda razón pensad vos que ofender a Dios en un solo pecado mortal es mayor fealdad por ser contra su mandamiento y reverencia y agradecimiento que se le debe como a padre señor y esposo y bienhechor y amigo que todas las cosas que pueden acaecer en el mundo por ser contra sola razón está comparando aquí está comparando aquí la los niveles de maldad así como hay un bien natural y hay un bien sobrenatural el bien natural propio de las virtudes humanas el bien sobrenatural propio de las virtudes teologales así también hay males naturales que es lo que resulta irracional lo contrario a razón pero hay un mal sobrenatural que es la ofensa misma a Dios la ofensa a Dios y pues veis cuán desestimados son de todos los que tales fealdades cometen teneos por una cosa muy despreciada y sumíos en el profundo abismo de vuestro desprecio que se debe al ofendedor de Dios y así como para conocer vuestra nada os acordaste del tiempo en que no tenía de ser así para conocer vuestra culpa os acordad del tiempo cuando vivíades en ella y mirad cuán entrañable y profundamente pudieredes con mucho espacio en cuán miserable estado estuviste cuando delante de los ojos de Dios estaba desfeas y desagradable y contada por nada y menos que nada porque ni los animales por feos que sean ni otros criaturas por más bajas que sean no han hecho pecado contra nuestro Señor ni están obligadas a fuegos eternos como vos estabades y despreciados y abajaos en el más profundo lugar que pudierades que seguramente podéis creer que por mucho que os despreciéis no podréis bajar al abismo del desprecio que merece la ofensa de una cosa infinita que es Dios y después de haber bien sentido en el ánima y embebidos en ella aquesta desestima de vos misma alzad vuestros ojos a Dios considerando la infinita fuerza que de pozo tan hondo os sacó siendo para vos cosa imposible y mirad aquella bondad infinita que con tanta misericordia os sacó sin haber en vos merecimiento porque antes que os diese él su gracia que cosa podíades vos hacer que no fuese mala o si era buena era imperfecta y muerta y no agradable saber que quien os sacó de vuestras tinieblas a su admirable lumbre y os hizo de enemiga amiga y de esclava hija y del no ser en cuanto tocaba la gracia de Dios os hizo tener ser agradable en sus ojos Dios fue y la causa porque lo hizo no fueron vuestros merecimientos pasados ni el respeto de los servicios que le había desde hacer más fue por su sola bondad y por merecimiento de nuestro único medianero Jesucristo nuestro señor contad por vuestro el mal estado en que estabades y contad al infierno por lugar debido a vuestros merecimientos que lo que además de esto es a Dios y a su gracia es conocer por deudora oíde lo que dice el señor a sus amados discípulos y a nosotros en ellos no vosotros me escogiste a mí más yo a vosotros mirad lo que dice el apóstol San Pablo justificado sois de balde por la gracia de Dios por la redención que está en Jesucristo y asentad en vuestro corazón que así como tenéis de Dios el ser sin que atribuyáis a Dios gloria de ello así tenéis de Dios el ser algo delante de sus ojos todo para gloria de él y traed en la lengua y en el corazón lo que dice San Pablo por la gracia de Dios soy lo que soy considerado que así como cuando era desnada no tenía desfuerzas para moveros ni para ver ni para oír ni gustar ni entender ni querer más dándo Dios el ser os dio a que estas potencias y fuerzas así no sólo está el pecador privado del ser agradable delante de los ojos de Dios más está sin fuerzas para obrar obras de vida que agraden a Dios bueno vamos percibiendo vamos percibiendo mis hermanas queridas cómo es el método el método es percibe primero que vienes de la nada y que Dios te dio el ser es un método de contrastes que muchos lo utilizan varios santos entre ellos nuestra querida Catalina de Siena eso que se dice del ser ahora lo aplica al bien ser y el bien ser son las obras buenas que realizamos valiosas y gratas ante los ojos de Dios entonces por eso nuevamente hace el contraste qué cosa horrenda es el pecado qué cosa horrenda es nuestra gratitud qué incoherencia terrible y qué grado de ofensa hemos vivido en nuestra insensatez para qué para quedarnos ahí deprimidos no sino para desde ese fondo desde ese abismo desde ese pozo asomar nuestros ojos a la altura de su luz y en esa altura de luz decir qué grande es él con cuánta piedad con cuánta misericordia se ha bajado hasta mí si es grande y ciertamente lo es si es grande mi pecado mucho más grande es su amor entonces el propósito no es hundir a nadie en depresión o hundirlo simplemente en confusión sino es pintar bien ese fondo negro con la negrura de nuestras incoherencias y pecados ingratitudes resistencias perezas caprichos tener claro que eso es lo que hemos sido por nosotros mismos para que sobre ese fondo de negrura la luz preciosa de su ternura brille con toda la fuerza un santo reciente san Juan Pablo segundo dice palabras ya en un lenguaje pues más cercano a nosotros en su conocida carta posinodal reconciliación y penitencia dice san Juan Pablo segundo el olvido del pecado termina en olvido de la gracia forzosamente es decir lo que está haciendo aquí este santo como han hecho otros es mostrar la gravedad del pecado para que se vea la grandeza de la gracia si se pierde ese contraste luego nos parece que la gracia de Dios ni nos era necesaria si algún cojo continúa el santo si algún cojo viéredes o manco pensad que así está el pecador en su ánimo en su ánima si algún ciego sordo o mudo tomadlo por espejo en que os miráis y en todos los enfermos leprosos paralíticos y que tengan los cuerpos corvados y los ojos puestos en tierra con toda la otra muchedumbre de enfermedades que se presentaban delante el acatamiento de Jesucristo nuestro verdadero médico otra no entendáis principalmente sino que tales están los pecadores cuanto a los espirituales sentidos cuáles estaban aquellos en los corporales entonces si vemos es otro otra pedagogía aquí no vemos el paralítico que nos inspira compasión pues pensemos que el pecado es parálisis vemos al ciego que tiene que andar atientas y ayudado siempre por otros pues pensemos que así está el pecador que se pierde toda la hermosura del plan de Dios y así sucesivamente y mirad como una piedra con el peso que tienes inclinada a ir hacia abajo así por la corrupción del pecado original que traemos tenemos una vivísima inclinación a las cosas de nuestra carne y de nuestra honra y de nuestro provecho haciéndolo ídolo de nosotros y obrando nuestras obras no por amor verdadero de Dios sino por el nuestro por el nuestro estamos vivísimos a las cosas terrenales tener éxito tener prestigio ver frutos ver frutos ver que estamos logrando estamos logrando estamos venciendo esos son los éxitos terrenales las cosas terrenales vivísimos estamos a las cosas terrenales y que nos tocan y muertos para el gusto de las cosas de Dios mira esta comparación que hace manda en nosotros lo que había de obedecer y obedece a lo que había de mandara y estamos tan miserables que debajo de cuerpo humano y derecho traemos apetitos de bestias y corazones encorvados hacia la tierra que os diré sino que en cuantas cosas faltas y feas y secas y desordenadas viéredes en tantas miréis y conozcáis la corrupción y desorden que el hombre que está en pecado tiene sus sentidos y obras ninguna cosa de estas veáis que luego no entréis en vuestra ánima a considerar que aquellos sois vos de vuestra parte si Dios no os hubiera dado salud y si verdaderamente estáis sana habéis de conocer que quien os abrió los sentidos para las cosas de Dios quien sujetó los afectos debajo de vuestra razón quien os hizo amargo lo que era dulce y os puso gana en lo que antes tan desabrida estaba obrando en vos obras nuevas Dios fue según dice San Pablo Dios es el que obra en nosotros el querer y el acabar por su buena voluntad ahora viene el tema de la colaboración con la gracia porque lo que ha presentado aquí es esa primera gracia que santo Tomás llama la gracia operante y que en el lenguaje de la teología se llama también la primera justificación o la justificación simplemente eso es lo que ha descrito hasta aquí pero ahora quiere referirse a la respuesta nuestra es decir como nuestra voluntad prevenida y sostenida por la gracia ciertamente puede colaborar en la obra divina no entendáis por esto que el libre albedrío del hombre no obre cosa alguna en las obras buenas porque esto sería grande ignorancia y error más dícese que Dios obra al querer y al acabar porque él es el principal obrador en el ánima del justificado y el que mueve y suavemente hace que el libre albedrío obre y sea su ayudador como dice el bienaventurado San Pablo ayudadores somos de Dios lo cual hace incitándole Dios a que dé libremente su consentimiento en las buenas obras esta es la pura teología de Santo Tomás esto es lo que se llama gracia cooperante cooperante Dios nos incita a que demos libremente consentimiento en las buenas obras Dios nos pone en tal ruta para que nosotros obrando desde nuestra condición de criaturas pero desde la condición de criaturas redimidas sostenidas por la gracia hagamos cosas buenas por eso obra el hombre porque de su voluntad y libre albedrío quiere lo que quiere y obra lo que obra más Jesucristo obra más principalmente fíjate obra el hombre y obra Cristo produciendo la buena obra y ayudando al libre albedrío para que también lo produzca y la gloria de lo uno y de lo otro a solo Jesucristo se debe el dicho de Santo Tomás es gracia principium merendi la gracia es la raíz de todo mérito en nosotros si hay mérito en nosotros pero mérito que proviene de la gracia por tanto si queréis acertar en aquesto no queráis escudriñar que bienes tenéis de naturaleza y libre albedrío y que bienes de gracia más a ojos cerrados regíos por la sagrada fe que nos amonesta que de los unos y de los otros hemos de dar la gloria a Dios y que nosotros de nosotros mismos no somos suficientes ni aún para pensar un buen pensamiento mirad lo que dice San Pablo reprendiendo al que se atribuye así algún bien que tienes que no lo hayas recibido y pues lo has recibido de que te glorías como si no lo hubieres recibido como si dijese si tienes la gracia de Dios con que le agradas y haces obras muy excelentes no te gloríes en ti más en quien te la dio que es Dios y se te gloríes de usar bien de tu libre albedrío en consentir con él a los buenos movimientos de Dios y su gracia tampoco te gloríes en ti más en Dios que hizo que tú consintieses e incitándote y moviéndote él suavemente y dando el mismo libre albedrío con que tú libremente consientas entonces ¿quién decidió? pues decidí yo pero regalo de Dios fue que yo pudiera decidir decidí yo pero fue regalo que yo decidiera bien y fue regalo porque en la raíz misma de mi capacidad de decidir y en haber decidido lo mejor está el amor con que él me ha creado y con el que él me ha redimido y si te quieres gloriar que pudiendo resistir al buen movimiento e inspiración de Dios no lo resististe tampoco te debes gloriar pues eso no es de hacer eso no es hacer más dejar de hacer y aún esto también lo debes a Dios que ayudando a consentir en el bien te ayudó para no resistir yo o sea es impresionante la teología de la gracia de este hombre me hace recordar a tantos predicadores buenos que hemos tenido sobre la gratuidad esta es la teología de la gratuidad en el siglo XVI por supuesto me estoy acordando de Chus de nuestro padre Chus que hice una cosa buena pues el poder tener voluntad me lo dio Dios y que mi voluntad se sintiera más atraída por el bien es obra de la redención de Dios que ha obrado en la raíz de mi voluntad ah pero yo hubiera podido ponerme pues sí pero no haberme opuesto también fue regalo que Dios me dio todo es gracia y cualquier buen uso de tu libre albedrío en lo que toca tu salvación dádiva es de Dios fíjate cómo vuelve a la palabra dádiva dádiva es regalo es regalo por todas partes nos está diciendo que te ama que sí te ama que date cuenta que te ama que en las cosas malas de las que te sacó te ama que en haberte creado te ama que en el bien que tú misma haces te ama que te ama a ver si te lo crees que te ama que es regalo que todo es regalo cualquier buen uso de tu libre albedrío en lo que toca tu salvación dádiva es de Dios que desciende de aquella misericordiosa predestinación con que determinó ave eterno de te salvar sea pues toda tu gloria en solo Dios de quien tienes todo el bien que tienes y piensa que sin él no tienes de tu cosecha sino nada y vanidad y maldad vamos a saltar aquí un pequeño párrafo para llegar a la última parte de este sermón que es el bienaventurado ser considerad pues doncella con atención estas palabras de San Augustín y veréis cuán ajena debéis de estar de atribuir a vos gloria alguna no solo de levantaros de vuestros pecados mas del teneros que no tornase des a caer eso de de no reincidir eso hay que agradecerlo porque así como os dije que si la mano de Dios de vos se apartaba en aquel punto tornaría des al abismo de vuestra nada en que antes estaba des así apartando Dios de vos su guarda tomaría des a los pecados tornaría des y ahí está mal escrito tornaría des a los pecados y otros peores de donde él lo sacó sed por eso humilde humilde y agradecida sed por eso que ese es el propósito de todo el discurso sed por eso humilde y agradecida a este señor de quien tanta necesidad en todo tiempo tenéis humilde y agradecida a este señor de quien tanta necesidad en todo tiempo tenéis y conoced que estáis colgada de él colgada de él eso es lo que significa la palabra dependiente pendiente es lo que pende lo que cuelga y conoced que estáis colgada de él y todo vuestro bien depende de su mano bendita según decía David en tus manos señor están mis suertes y llama suertes a la gracia de Dios a la eterna predestinación las cuales vienen por la sola bondad de Dios y se conceden a aquel a quien él con su justo aunque oculto juicio es servido de dayas y así como cielos quita el ser que os dio tornaréis nada así quitándoos la gracia quedaréis pecadora y quitando su predestinación quedaréis reprobada y condenada lo cual no se os dice para que calláis en desmayo y desesperación por ver cuán colgada estáis de las manos de Dios más para que tanto con mayor seguridad gocéis de la gracia que Dios os ha dado y tengáis confianza en la misericordia de él que acabará en vos lo que ha comenzado y os hará merced de os llevar al cielo cuanto con mayor humildad y profunda reverencia y santo temor estuviera despostrada a sus pies temblando de vuestra parte y confiando de la suya esa es la espiritualidad de San Juan de Ávila temblando de vuestra parte y confiando de la suya es al mismo tiempo el realismo de darme cuenta quién soy y lo que he hecho y mi capacidad de rebeldía capricho y suciedad pero luego volver los ojos hacia él y encontrar la confianza y encontrar la paz porque esta es una cierta señal que nos desamparará dice aquí desmamparará su infinita bondad según lo cantó aquella bendita y sobre todo su humilde María diciendo la misericordia de él de generación en generación sobre los que le temen y si con estas consideraciones ya dichas no hallar edes en vos vivo el fruto del propio desprecio que deseáis no desmayéis más llamad con perseverante oración al señor que él sabe y suele enseñar interiormente y con semejanzas exteriores lo poco en que la criatura se ha de estimar y en tanto que viene esta misericordia vivid en paciencia y conoceos por soberbia ese conoceos por soberbia significa reconocer que que tenéis todavía soberbia que sois personas soberbia vivid en paciencia y conoceos por soberbia ese es un lema muy fuerte por eso dije estos son consejos ásperos vivid en paciencia y conoceos por persona soberbia vivid en paciencia y conoceos por persona soberbia lo cual es parte de humildad como el tenerse por humilde es verdadera soberbia conocerse soberbio es comienzo de humildad creerse humilde es soberbia bueno este es un ejemplo de la predicación de Juan de Ávila creo que era importante culminar nuestro retiro con un acercamiento así bien bien próximo al modo de de enseñar al modo de hablar un modo que que tiene su cierta rudeza no lo no lo negamos pero que finalmente lo que quiere es que nosotros abramos los ojos nosotros abramos los ojos y nos demos cuenta que todo es dádiva que todo es don que hemos sido creados por regalo que hemos sido redimidos por regalo que somos sostenidos en la gracia por regalo y que somos llamados al cielo por regalo ahora yo pido al Señor por intercesión de San Juan de Ávila que bendiga que bendiga a mis queridas hermanas venga Jesús tu bendición venga tu amor y tu bendición sobre estas queridas hermanas y amigas venga tu poder y tu misericordia sobre ellas también sobre mí que te necesito tanto hágase realidad en nosotros tanta promesa y tanta luz que hay en estos predicadores que conozcamos el lenguaje de la gracia que brille en nosotros el lenguaje de la gracia y que con esa gracia podamos ser gratos ante ti esto que pido lo suplico para mis hermanas lo suplico para mí y lo pido para todos aquellos a quienes puedan llegar estas palabras gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo